El llorón Gustavo González sopesa abandonar Sálvame y pone patas arriba Telecinco. María la Piedra se da un masaje medio desnuda mientras habla de su amante en Sálvame. Se ha hartado de llorar y ahora anda como alma en pena por los pasillos de Telecinco. Gustavo González lo tiene crudo, porque no es fácil hacerse en la calle el pastón que se saca en Sálvame, pero sopesa dar la espantada, María la Piedra se da un masaje medio desnuda mientras habla de su amante en Sálvame. Tras confirmar su separación y su larguísimo affair cuernil con María la Piedra, Gustavo podría estar a punto de tomar una decisión que afectaría directamente a la plantilla de Telecinco, la sucia trampa que María la Piedra y su marido han preparado para el pardillo Gustavo González. Y es que según Kiko Hernández, su compañero está sobrepasado, quiere parar la polémica y estaría dispuesto a abandonar Sálvame si fuera necesario, el marido de María la Piedra, independentista y consentidor. A la espera de saber si definitivamente González abandona el equipo del programa, lo cierto es que el culebrón que está protagonizando muy a su pesar se ha convertido en una mina de oro para la cadena de Mediaset, que este martes 19 de diciembre de 2017 volvió a poner tierra de por medio con la competencia anotando un 13% y un millón 523 mil espectadores para Sálvame Limón y un 17.2% para Sálvame Naranja ante un millón 780 mil personas. Mientras tanto en Antena 3 a Mares para siempre hacia un 11.2% y un millón 223 mil espectadores, antes de el secreto de Puente Viejo, 13.3% y un millón 336 mil, y ahora Kiko, 14.3% y un millón 498 mil.